Entonces, te lo pones a pensar un solo momento, ¿no? ¿Cuán difícil puede ser en 15 años, durante 15 años, ¿no? ¿Cuán difícil puede ser presentarse personalmente sin intermediarios si alguien quiere ayudar a otra persona a enfrentar la corrupción, a enfrentar a las derechas, a enfrentar a todas las clases de corrupción, venga de donde venga, ¿cuánto le puede costar, me lo pregunto, ¿no? O sea, habiendo tantos partidos, tantas empresas de medios de comunicación y demás, acercarse a cualquier individuo, estamos en épocas donde hay laptops, teléfonos celulares, cámaras digitales, unas facilidades astronómicas para publicar una página con registro, donde existe wireless, donde existe internet en un montón de aspectos, o sea, ¿cuánto le hubiera podido costar, si realmente el deseo era enfrentar la corrupción ejercida por las derechas y por quienes pactan con ellas, a cualquier medio independiente de comunicación, acercarse hasta a mí con una laptop, una cámara de celular, abrir una página de registro creativo gratuito, filmar ahí entrevistas que quedan registradas y demás, y ver, sin avisar del registro hecho, cuántos sectores políticos copian ese material y luego dicen que es de ellos. O, por ejemplo, revisar datos de parientes, de abogadas, de exnovias, fotos, cartas, recibos de pensiones, de pensiones donde uno vivió, de hoteles familiares o hoteles para estudiantes o lo que fuere, o casas de pensión para laburantes, en fin, para deambulantes. Entonces, ¿cuánto le hubiese podido costar, no? Digo, si la intención real y verdadera hubiera sido ayudar. No demasiado. No le hubiera costado demasiado a ninguna de las partes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno ya tiene confirmado que la intención del otro, de esa otredad que lo rodea a uno, en cada sector político y demás, cuando uno identifica enseguida que responde a la derecha y identifica de inmediato a esa dirigencia política como traidora al posicionamiento, ¿no? Porque está dentro del plan de instalar todas estas políticas nefastas, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué voy a suponer yo o a pensar yo? ¿Por qué voy a creer o confiar en personajes que hacen un negocio internacional de corrupción en contra de cualquiera que sea argentino, simplemente por el hecho de que uno es argentino? O sea, y a tal punto que lo hacen, beneficiando a todo país extranjero y a todo ciudadano extranjero, sea este ciudadano el que hace un negociado, mexicano, chileno, venezolano o norteamericano o inglés o ruso, pero siempre dentro del marco donde se les permite instalar más y más deuda externa, más desempleo y un montón de cuestiones más. Entonces, mi pregunta finalmente termina siendo muy concreta, muy concreta. ¿Por qué voy a creer yo o qué me tiene que hacer pensar o creer a mí que las personas que están acá les pueda importar la situación de Latinoamérica como una situación de liberación? ¿Por qué voy a creer que realmente creen en la patria grande quienes hacen la patria chica y la caja grande? Sí, sí, sí.